Y pasamos al punto octavo. Moción presentada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida, Los Verdes, para frenar el desmantelamiento y cierre de las escuelas infantiles Verbena y Valle Inclán. ¿Quién tomará la palabra? Señor Rubio. Gracias, alcalde. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, presentamos esta tarde, noche, una segunda moción, como ven, sobre el mismo tema del cierre de las escuelas infantiles Verbena y Valle Inclán. Y dirán por qué. Por qué vuelve una moción que ya fue aprobada hace unos tres meses con este mismo tema. Pues bueno, vuelve por una sencilla razón. Porque el tiempo apremia. Porque estamos ante una situación ya límite en la que dentro de unos días la dirección de área territorial va a convocar a los colegios, a los padres, a las madres, de los alumnos de infantil de esta ciudad, para que hagan su inscripción en los centros de educación infantil de nuestra ciudad. Y como los grupos de la oposición estuvimos la semana pasada con el director de área territorial, don Alberto González, y nos aseguró tajantemente que no había ninguna marcha atrás, que estaba todo decidido y que Verbena y Valle Inclán cerraban por activa y por pasiva, por eso, desde el grupo de Izquierda Unida, en unión con las Sampas de Verbena y de Valle Inclán, hemos traído otra vez este tema aquí a este hemiciclo, para que quede bien claro que no podemos permitir que dos centros insignes de la educación infantil de esta ciudad, de esta ciudad, de esta comunidad y de este país, cierren sus aulas y no lo podemos permitir, porque las familias, las comunidades educativas y los ciudadanos estamos diciendo algo que es muy claro, que no se puede jugar con algo tan fundamental como es, en este caso, la elección de los padres a decidir qué centro quieren para sus hijos e hijas. Y es algo que ustedes, desde el Partido Popular, lo han venido diciendo claramente, el que la libertad de elección de centro, si ustedes dicen continuamente que la libertad de elección de centro, eso hay que llevarlo tajantemente, hasta las últimas consecuencias, que están viendo ahora los padres de Verbena y de Valle Inclán, que ven cómo, después de unos meses en el que tuvieron que decidir a qué colegios iban sus niños y niñas, resulta que ahora, pues no les ha valido para nada. No les ha valido para nada, porque lo que ustedes les llevan es a declararlos a extinguir. Y así se lo declararon al portavoz de Unión por Leganés, al portavoz del Partido Socialista, al coordinador de Izquierda Unida y a uno que les está, este concejal que les está hablando, en la reunión que tuvimos la semana pasada con Alberto González. Y lo dejaron claramente, y lo especificaron. Este proyecto educativo no les gusta. No les gusta el proyecto educativo de tres, seis años. Y no les gusta. Y como no les gusta, quieren acabar con este proyecto tan insigne. Y estas 109 familias se han quedado sin esa alternativa. Sin esa alternativa, que hace unos meses, para allá por marzo del 2012, abril, decidieron para que sus hijos e hijas fueran a un centro educativo en el que han estado durante, o están yendo durante este curso. Y ustedes les dejan sin opción. Y ya hace unos días se entregaban más de 10.000 firmas en la dirección de área territorial. Pero es que yo creo que ya van casi cerca de 20.000 firmas recogidas de ciudadanos y ciudadanas de Leganés que están pidiendo que estos centros no se cierren. Y se cierran sencillamente porque ustedes quieren en el que, claro, han dejado a estos centros que mueran por iranicción. ¿Por qué? Porque lo mismo que están haciendo ahora con el área única en el que uno puede pedir un centro desde Leganés y lo puede pedir en Majalahonda o en Chamartín. Vaya concluyendo, señor Rubio. Bueno, pues simplemente algo que los padres no admiten. Y los padres no lo admiten porque estos centros, que son tan insignes, y que luego en la segunda parte de este debate volveré a decir no lo podemos permitir. Y no digan que es una medida de ahorro porque para otras cosas no hay medida de ahorro como hemos visto con el colegio de Arroyo Culebro. Y esto es vital, es vital. Ustedes tienen, tienen que decir que estos centros no se cierran porque esa libertad de elección que han dado ustedes a los padres no la han cumplido. Y no la han cumplido y les dicen más a los padres que van a ir a unos centros que ellos no han pedido, como en este caso el Calderón de la Barca y el Pérez Galdós, a los que ustedes les han dicho que están a 100 o 200 metros. Por lo tanto, si los padres libremente eligieron esa libre elección de hace unos meses y medio, después de comenzar el curso, ya no vale. Y ese ya no vale, no nos vale para nosotros. Yo creo que, y termino, señor alcalde, que las manifestaciones libres, las miles de firmas, todo lo que están viendo ustedes diciendo que ese modelo educativo que ha exportado Leganés, y digo ha exportado Leganés a otros países como son Vallinclán y Verbena, no lo podemos perder. Y no lo podemos perder porque es algo muy importante que no podemos dejar ahora que hablamos de la excelencia. Ustedes del Partido Popular hablan de la excelencia de la educación. ¿Qué más excelencia de la educación que los proyectos educativos del 3-6 que se están impartiendo en Verbena y Vallinclán? Y no lo digo yo, no lo dice este concejal, lo dicen miles de padres y lo dicen personas que, como ya le diré en mi segunda intervención, lo han dicho. No podemos permitir que estos proyectos educativos, que han sido centros pilotos para la educación infantil de este país, se cierren. Se cierren porque no se ha planificado lo que tiene que planificarse. ¿Dónde van a ir los niños y niñas de 3 a 6 años cuando llegue la educación primaria? Y por eso estos colegios pueden morir, porque lo están haciendo a conciencia. Y eso es lo que no podemos permitir. Que Verbena y Vallinclán cierren. Estamos orgullosos de Verbena y de Vallinclán de esos proyectos educativos que han sido y son una auténtica maravilla en el que las familias lo han dicho por activa y por pasiva y no podemos permitir que algo tan bueno, tan excelente y tan maravilloso como es la educación de este ciclo de 3-6 años vaya al garete porque no interesa. Y lo ha dicho, es que lo dijo el director territorial Alberto González, señor alcalde, termino. No podemos permitir porque eso no interese ya. Pues si no interesa, ahora porque económicamente parece ser que no lo sea rentable, hagan ustedes lo que están haciendo con la escuela concertada, esos dineros que dan para la escuela concertada y privada, e inviértanlo donde tienen que invertirlo, que es en los mejores centros pilotos de la educación infantil de este país. Muchas gracias. Señor Rubio, nueve minutos. Tendría que dar nueve minutos a los demás. Si usted se extiende nueve minutos, pues todos tendrán nueve minutos. Se los quieren utilizar. Cuando quiera, señor Delgado. Gracias. Con un minuto me va a valer. Mire, Unión por Leganés se suma a esta moción que no deja de ser una moción o una petición por parte de toda la comunidad educativa, profesores, padres, alumnos, todos los grupos políticos, con representación y sin ella, y solo se oponen ustedes. Una vez más se queda el Partido Popular solo, de espaldas a los ciudadanos y a las demandas que piden todos los leganeses en este sentido. Un modelo educativo de éxito que funciona, que lo quieren los que son partícipes de ese modelo y que se ha ido dejando morir por una decisión política. Así nos lo trasladó Alberto González hace diez días y nos vino a decir que como solo había cuatro y esto era una especie ya en peligro de extinción, pues no había que protegerlos, sino al contrario, empujar para que este tipo de modelo educativo desapareciera. Dicho en otras palabras, como ya se han dicho en este pleno, pura cabezonería como al principal argumento político para seguir adelante con una cuestión que tiene en contra, en contra y unánimamente a toda la comunidad educativa, a todos los grupos políticos y a toda la ciudad, menos a ustedes. Yo creo que le debería hacer recapacitar, y sobre todo en coherencia con su supuesto programa ideológico de la libertad de elección educativa, pues qué mejor que permitir a esos padres y a esas madres elegir este modelo educativo de tres y seis años. Seamos coherentes. Si hay libertad de elección, cuadra muy poco con esa libertad de elección, el cierre premeditado y alevoso de estas dos escuelas infantiles. Nada más. Gracias, señor Delgado. Señor Gómez Montoya. Sí. Empezamos diciendo que, evidentemente, vamos a votar a favor de esta moción que presenta el Grupo de Izquierda Unida. No sé cuántas veces ya ha venido este Pleno. No por ello deja de ser necesario hacerlo, porque por la sonrisa que acabo de ver, que ha hecho su cara, señora Pastor, me temo que vamos a seguir defendiendo lo mismo y usted también va a seguir empecinada defendiendo lo mismo. Bueno, algunos razonamientos que abundan en lo dicho ya por el señor Rubio y por el señor Delgado. La primera. Alto y claro. Si Iberbena y Valleclan se cierran es porque ustedes quieren que se cierre. Así de claro. El Ayuntamiento de Leganés, en este caso, perdón, matizo, el equipo de gobierno del Partido Popular del Ayuntamiento de Leganés, quiere que se cierre Valleclan y Berbena. Ustedes han consentido que lo que nutría a estas escuelas infantiles de tantos y tantos padres y madres deseosos de que sus hijos estudiaran en Berbena y Valleclan, ustedes lo han cortado de raíz. Se llama adscrición. Ustedes han impedido que esta escuela tuviera otras escuelas adscritas de primaria y, por lo tanto, los padres, lógicamente, lo que quieren es tener la seguridad de que sus hijos van a tener una continuidad en cuanto a la educación que reciben. Y quieren saber, cuando matriculan a su hijo en Berbena o en Valleclan, que van a ir al Andrés Segovia o que van a ir al Pérez de Galdós o que van a ir a otro cualquiera. Eso ustedes lo han eliminado. Por otro lado, también, que quede bien claro, que ustedes van a consentir que se rebaje la calidad educativa, porque los profesores, las profesoras de Berbena y Valleclan, no van a ir, en el mismo número en el que están, a sus diferentes colegios de referencia, que ustedes quieren que sea Pérez de Galdós y Calderón de la Barca. Tan solo, de las cinco, por ejemplo, de Berbena, dos profesoras han sido las que han recibido la notificación por parte de la inspección del área territorial sur, que van a trasladarse, en este caso, al Pérez de Galdós. Por lo tanto, tres profesoras, más el medio profesor de inglés, de idiomas que tienen, no saben todavía dónde van a ir. A algún sitio tienen que ir, porque, evidentemente, son trabajadoras de la Consejería de Educación, pero, hasta el momento, no saben si van a ir para allá. Ustedes impiden con la inscripción y consienten que se cierra, provocan ustedes que se cierren Berbena y Valleclan. Segundo, van a perjudicar la calidad educativa, porque, aparentemente, van menos profesores. Y, en tercer lugar, nosotros estamos convencidos de que no caben, de que Berbena no cabe en el Pérez de Galdós. Y estamos convencidos de que Valleclan no cabe en el Calderón de la Barca, al igual que no cabía la Escuela Infantil de la Fortuna en el Colegio Gonzalo de Berceo. Por lo tanto, ustedes impiden, paralizan, dificultan, perjudican. Estamos un poco con lo que decíamos también en la anterior moción. Un conflicto más provocado por ustedes, que no es otro que esa lucha que ustedes mantienen ideológica pura de perjudicar la educación pública para beneficiar a la privada, para generar teorías elitistas, para generar, en definitiva, una educación de unos pocos. A saber ustedes por qué quieren hacer eso, digo ustedes, sus compañeros de la comunidad y, por supuesto, sus referentes nacionales. La educación no debe ser recortada bajo ningún concepto, al igual que la sanidad. Pero ustedes, con sus actitudes ultra, neo, mega liberales, están consintiendo que el Estado del Bienestar desaparezca a saber para qué. Yo espero que tenga algún otro objetivo que el puro beneficio económico de algunos, de unos pocos. Espero que sea así, pero la verdad es que cada vez que leo algo nuevo o compruebo alguna actitud nueva de ustedes, me temo que es tan simple como eso. El mero, la mera especulación, el mero beneficio económico de unos pocos. Ustedes, además, se ocultan en esa famosa libertad de elección. Libertad de elección, estamos todos de acuerdo, señora Pastor, todos y todas. Pero solo habrá libertad de elección verdadera cuando estén cubiertos todos los puestos para todos los ciudadanos en la sanidad pública, en la escuela pública, en la dependencia pública. Si no están garantizados desde la pública, no habrá libertad de elección. Ustedes abocan a la gente a tener que elegir algo que no quieren, ni siquiera para ustedes. Por lo tanto, señora Pastor, de verdad, hágalo, convenza a sus compañeros que tiene tiempo para hacerlo. Esta es una magnífica oportunidad para hacer algo interesante por la ciudad de Leganés. Y es no cerrar ni Vallinclán ni Verbena con lo que eso significa, con el apoyo a la educación pública. Gracias. Gracias, señor Gómez Montoya. Señora Pastor. Sí, gracias. Buenas tardes de nuevo. Bueno, como ustedes han dicho, ustedes han hablado ya con la Comunidad de Madrid, con el máximo responsable en la zona territorial sur. Y yo creo que les ha explicado claramente la situación, aunque ustedes de su explicación cojan lo que más les interesa para decir aquí en este pleno. Yo lo que quiero, en primer lugar, es ajustar este tema a sus términos. En primer lugar, Vallinclán y Verbena no son escuelas infantiles, como ustedes dicen en el titular de esta moción, sino que son colegios. Son colegios, es decir, dependen de la Comunidad de Madrid, que es responsable de su gestión y de sus funcionarios. Y quien fija los modelos educativos, más allá de lo que a ustedes les guste o no, es la Comunidad de Madrid. Ahora mismo, el modelo tiene tres etapas. Escuela infantil, 0-3, colegio de educación infantil y primaria, hasta los 12 años, y educación secundaria, de 12 a 18 años. Este es el modelo que existe en nuestra comunidad, que es la competente en la materia. Es el modelo que se ha definido y en el que se trabaja. Y es más, yo les digo que es el modelo que los ciudadanos, que los padres han elegido para sus hijos. Ya no hay 0-6 en la Comunidad de Madrid, por tanto, es absurdo que pretendamos mantenerlo en Leganés. Pero es que, sobre todo, y aunque a ustedes les cueste verlo, estos dos centros vienen perdiendo alumnos de forma continuada desde hace años. Nos encontramos con clases de 11 y 12 niños. Así que, yo creo que los que no quieren este modelo son los padres. Se lo están diciendo claramente año tras año. Y la inscripción obligatoria que ustedes propugnan no tiene sentido, cuando ahora mismo lo que hay es una zona única en toda la región. O sea, es que no tiene sentido una inscripción de esos alumnos a otros colegios que ya tienen sus propios alumnos que pasan desde infantil. Es que no tiene ningún sentido. Además, mire, o sea, resulta curioso que estos centros están al lado de casas de niños y resulta que esos niños que están en las casas de niños luego no piden plaza en estas escuelas. O sea, se da una situación absolutamente paradójica. Y es que los propios padres están dando la vuelta a este modelo. O sea, están en contra. O sea, no lo están solicitando. Además, yo quiero recordarle los datos de escolarización que nos ha facilitado la Comunidad de Madrid, que ustedes también los tienen seguramente. En Valle Inclán, en tres años, hay 12 niños. En cuatro, 24 niños. Por tanto, son 36 niños los que se van a ver afectados. En Verbena tenemos 13 niños en tres años y 21 en cuatro. Por tanto, son 34 niños los que se ven afectados. Mire, yo como madre entiendo que un cambio de colegio supone una inquietud, una inquietud en la familia, pues, lógicamente, porque uno tiene su organización y sus costumbres. Pero se está haciendo todo el proceso, y me consta, porque estoy en continua comunicación con el director de área territorial, al que ustedes también han ido a ver, que se está haciendo todo el proceso con el mayor cuidado y con las garantías absolutas de que estos niños van a estar perfectamente ubicados. Yo creo que es de sentido común con los datos en la mano, pues, proceder a esta integración. Me han dicho, se me han garantizado que los grupos no se van a disgregar, que siempre que sea posible pasarán con su tutor. Lógicamente, si los profesores piden un concurso de traslados, pues, ese profesor no va a continuar. Pero la propia ley es la que establece que el maestro debe continuar en toda la etapa, en todo el ciclo. Por tanto, yo creo que se está trabajando perfectamente con los centros que se integran con estas dos escuelas, con los equipos directivos del Benito Pérez Caldós y del Calderón de la Barca, y que están perfectamente implicados para que este proceso sea un éxito. Mire, en Leganés tenemos más de 5.000 niños escolarizados en infantil y otros 10.220 en primaria. Por tanto, yo creo que todos los colegios de Leganés ofrecen unas condiciones estupendas para estos chavales. O sea, no podemos demonizar a ninguno, ni al Benito Pérez Caldós, ni al Calderón de la Barca. Simplemente, el modelo es el que es, es el que los padres han elegido para sus hijos, que son los colegios de educación infantil y primaria hasta los 12 años, y parece sensato que con tan pocos niños escolarizados y con clases con 11 alumnos, pues, se tienda a garantizar en la medida de lo posible los recursos y a utilizarlos de la mejor forma posible. Yo creo que el proyecto educativo es algo vivo y que se puede llevar a cabo perfectamente en los nuevos centros, porque es algo que se va haciendo entre los padres, entre los niños, entre los profesores. Entonces, yo creo que en los nuevos centros hay que darles una oportunidad, que se va a desarrollar su actividad educativa con total normalidad y con total entrega. Entonces, en ese sentido, yo creo que van a estar perfectamente en los nuevos centros. Ya le digo que los datos que ustedes tienen son los mismos que tengo yo, porque son los que nos ha facilitado la Comunidad de Madrid, y con estos datos parece una opción sensata, pero además es que es la Comunidad de Madrid la que establece los modelos educativos, más allá de lo que nosotros queramos o de lo que nos guste. Entonces, yo creo que eso es algo que hay que respetar por principio. Nada más. Muchas gracias. Gracias, señora Pastor. Señor Rubio, tres minutos. Gracias, señor alcalde. Mire, señora Pastor, usted lo ha dicho. La Comunidad de Madrid no quiere este modelo educativo, y no lo quitó anteriormente porque estaba en el equipo anterior del Partido Socialista de Izquierda Unida. Pero lo querían quitar, y no lo quitaron porque estábamos nosotros y defendimos a capa y espada este proyecto educativo. ¿Por qué lo ha dicho usted? ¿Por qué no hay ese número elevado de niños que hay en otras aulas? ¿Por qué un colegio 3-12 tiene ya planificada su unidad o aula para toda esta etapa? ¿Por qué no tiene ya planificada esa unidad o etapa en otro colegio como tenía que estar? ¿Por qué esos padres y esas madres ya muchos no llevan a estos colegios que los siguen llevando? Porque tienen miedo que cuando lleguen a los 6 años, sus niños no van a tener colegio de referencia. Y ese es el problema. Hay que planificar. Esa es la cuestión. Y todo lo demás no viene a este caso. Como no quieren ustedes planificar a estos colegios, se quieren cargar. ¿Cómo se quieren cargar a estos centros educativos? No planificándolo. Como los demás colegios lo tienen planificado, ya saben que el colegio Quevedo va a ir a tal sitio. Que el colegio tal va a ir a tal. Y los colegios Verbena y Vallinclán, escuelas infantiles, el primer ciclo, o sea, de 3 a 6, no lo tienen planificado. Como no lo tienen planificado, las madres y los padres tienen miedo. Ese es el problema. Por lo tanto, esa es la cuestión. Se quiere acabar con el proyecto educativo de estos centros. Mire, señora Pastor, lo dice un señor que si lo dijera Larico Rubio dirían, pues vaya, lo que acaba de decir. Lo dice el señor Federico Mayor Zaragoza, que le suena más que mi nombre. Mucho más. Lo dice. Y dice el señor Zaragoza. Lo que desde el ámbito de la docencia defendemos la importancia de la educación infantil en el desarrollo global de las personas, no podemos aceptar que se eliminen centros públicos de educación infantil como Verbena y Vallinclán, que llevan más de 20 años dedicados a educar a niños y niñas y cuyas familias quieren y defienden. Lo dice Federico Mayor Zaragoza, que estuvo en la UNESCO, que creemos. Y lo que dice también otra señora, el presidente de la Federación de Movimientos de Renovación Pedagógica de Madrid, Soraya Chapinal, que nos lo dice Larico Rubio. La decisión sorprende teniendo en cuenta que estas dos experiencias no solo han sido pioneras desde hace más de 20 años en el entorno de Leganés y de la Comunidad de Madrid, sino que han tenido una amplia proyección en todo el Estado e incluso en otros países sensibles a la responsabilidad que implica el trabajo con la infancia. Esto sí que es, esto es grande lo que dice, ¿eh? Y, fijaros, dice, sus propuestas han sido siempre ajustadas a las necesidades reales e intereses de los niños y niñas de esta etapa educativa y al trabajo directo con las familias. Señor Rubio, ha conconsumido usted ya su tiempo. Sí, termino, señor alcalde. Lo que piden estas familias no es favoritismos. No quieren ningún favor. Quieren igualdad de oportunidades. ¿Cómo? Con la planificación. Por lo tanto, y lo diré luego, lo que pedimos, y lo pedimos en esta moción, es que el Ayuntamiento de Leganés no suprima, y la Comunidad de Madrid, no supriman estas escuelas infantiles, Verbena y Vallinclán, que representan una alternativa en la elección del modelo de educación infantil de Leganés. Esto es primordial. Y esperamos que esa moción que aprobamos aquí, ustedes, que tienen la oportunidad y están gobernando, le digan al señor Alberto González, el señor Alberto González, señor alcalde, está esperando que usted le diga, pare usted eso, que lo pare. Sí, señor alcalde, nada más que le diga a usted, al señor Alberto González, Delgado, para inmediatamente el cierre de las escuelas Verbena y Vallinclán, porque lo paró durante los años anteriores. Esto se lo dice un concejal que tiene experiencia de haber estado dirigiendo la educación de esta ciudad. Muchas gracias. Gracias, señor Rubio. Señor Romero Montoya. Señora Pastor, no ha entrado usted a valorar las propuestas que le hace mi grupo. Yo sí voy a entrar en algunas de las reflexiones muy rápidamente que ha hecho usted. Hombre, considerar pocos padres y madres, 20.000 firmas, que creo que va por ahí ya la cifra, según usted que han abierto un perfil en la página change.org, pues yo creo que eso no son precisamente pocas. Señor Rubio acaba de decirle también que Federico Mayor Zaragoza, que el señor Sabater, que Lourdes Martí, personalidades que están apoyando este modelo. El 95% de los directores de colegios públicos de la ciudad de Leganés. Pero fíjese, voy a entrar por un momento en su argumento. Voy a hacer mío, el que usted acaba de decir, del ahorro, de que hay que procurar ahorrar. ¿Por qué? Porque los padres han pedido pocas familias Verbena y Vallinclán. Hay un colegio en Leganés, hay otro colegio en Leganés que no ha cubierto la ratio, que no ha llenado las aulas. Por ejemplo, en primero de primaria, 14, en segundo, 14, en tercero, 15, y en cuarto 18, cuando ofertó línea 2 para toda la ciudad, o sea, para su apertura. Es el colegio Antanés, está en Arroyo Culebro, ese que ustedes vinieron a hacer y que está en una parcela regalada del ayuntamiento que vale treinta y tantos millones de euros. ¿Va usted a pedir también que se cierre este colegio que no ha cubierto la ratio? Me gustaría que respondiera, señora Pastor. ¿O es que es un problema de modelo, señora Pastor? Como decía hace un momento. Pues claro que no piden los padres y las madres verbenes y vayanclan, pero ¿cómo van a pedirlos si usted, insisto, el ayuntamiento de Leganés, el señor alcalde, usted, el equipo de gobierno del PP, ha impedido las adscripciones? ¿Pero cómo quiere usted que pida un padre, una madre, el colegio verbenas sin saber dónde va a hacer la primaria a su hijo? Hombre, no quiera usted hacernos comulgar con Rural de Molina, señora Pastor, que sabemos poco de esto, pero algo sabemos. Si usted cierra el grifo de la adscripción, ¿cómo quiere que una familia pida este colegio? Pero vuelvo a repetir para que me responda alto y claro después. ¿Va usted a pedir también que se cierre Antanés? Que cuesta dinero, ¿eh? Que cuesta también dinero público de los ciudadanos y de las ciudadanas de la ciudad y de la Comunidad de Madrid. Exactamente igual que Berbena y Vallinclán, sin familias. ¿Va usted a pedir, señora Pastor, que se cierre Antanés? Ese colegio al que ustedes han regalado una parcela valorada en más de 30 millones de euros? De verdad, respóndame, respóndame alto y claro. Y ya por terminar la intervención, creo sinceramente que esto es un problema de modelo, que es un problema ideológico. Ustedes no creen en la educación pública, igual que no creen en la sanidad pública. Ustedes creen que lo público es una reliquia, como decía el alcalde de otra cosa, del colectivismo ese trasnochado. Y lo aportan y lo dicen y se muestra en cada una de sus acciones. Porque si ustedes tuvieran un mínimo de normalidad democrática, otra vez hablamos de esto, señora Pastor, atendería al ruego de este pleno, que en más de una ocasión, creo recordar que cuatro, ya le ha dicho alto y claro, por mayoría, que no queremos que se cierre Vallinclán y Verbena. Pero para hacerlo en positivo, termino como lo hacía yo en mi intervención, pero también como lo hacía el señor Rubio Tello. El señor Alberto Delgado, el director territorial, señor alcalde, nos dijo alto y claro que esto se cerraba porque usted quería. Así lo dijo el equipo de gobierno del Partido Popular, quiere que se cierre. Por lo tanto, ustedes tienen la oportunidad de que no sea así. Y vuelvo a repetir, si ustedes no lo hacen, pues habrá que hacer algo para que estos colegios no se cierren. Porque son, forman parte de un modelo educativo que le viene bien a la ciudad, que le viene bien a todo el mundo. ¿Por qué a ustedes no? ¿Por qué ustedes odian tanto la educación pública y hablan de libertad cuando saben que la libertad solo se consigue cuando todo el mundo tiene garantizada la plaza pública? De verdad, reflexionen. Gracias. Vamos a ver, señor Gómez Montoya, gracias a una precisión. Yo no le he dado instrucciones al director del área territorial sur para que se cierre ningún colegio ni ninguna escuela. No sé de dónde se sacó usted eso. Bueno, pues cada uno es responsable de sus palabras. Yo en ningún momento le he dicho que quería que esas dos escuelas se cerraran. Entiendo que es más bien a pesar de... A mí me gustaría que estuvieran abiertas, pero también entiendo que desde la Comunidad de Madrid no se pueden atender a todas las necesidades. Ojalá cada niño pudiera tener un profesor particular, pero eso por desgracia no es posible, señor Gómez Montoya. Pero sí que quiero dejar claro que en ningún momento yo le he dicho al director del área territorial sur que me apetecía que se cerraran esos colegios o que contaba con mi beneplácito. Eso o se lo ha inventado usted o se lo ha inventado el director del área territorial sur, señor Gómez Montoya. Nada más. Señora, señora Pastor. Sí, gracias. Bueno, pues me alegra la intervención del alcalde en este caso porque nosotros en ningún momento estamos a favor de cerrar absolutamente nada. Como ya le ha dicho el alcalde, nos gustaría que hubiera profesores pues para todos los niños, uno, si pudiera ser, y que hubiera modelos todos los que pudiera ser. Lo que pasa es que es una cuestión de racionalidad. Es decir, nosotros tenemos unas competencias como ayuntamiento que son las que son y colaboramos con la Comunidad de Madrid en eso que ustedes han comentado aquí, es decir, en la planificación, pero es la Comunidad de Madrid la que tiene las competencias. nosotros lo que sí queremos, lo que sí velaremos en todo momento es para que este proceso se haga con el máximo respeto, pero a los chavales para que estén en las mejores condiciones para de verdad poner en nuestra boca palabras que es que en ningún caso se corresponde con la realidad la situación que usted ha comentado. Yo le digo que fusiones e integraciones de colegios se producen en la Comunidad de Madrid y se vienen produciendo desde siempre y ustedes lo saben bien porque es que depende un poco de la demanda, de los chavales que hayan nacido en un momento determinado, de si se han entregado muchas viviendas ese año o no, es decir, son cuestiones que van a determinar la planificación en los centros y que la Comunidad de Madrid las tiene siempre perfectamente estudiadas y perfectamente encajadas dentro de lo que es su planificación. En este caso parece ser que la baja demanda de alumnos y la situación económica aconsejan que se produzca una integración y nosotros como ya le he dicho le reitero que lo que vamos a hacer es velar para que todos los chavales de Léganes estudien en las mejores situaciones y en las mejores condiciones. Ya también le he comentado que como madre entiendo que siempre hay inquietud cuando tienes que cambiar a un chaval de colegio porque esto te puede trastornar un poco tus planes o tu organización familiar pero vamos yo estoy segura que se ha creado una comisión de integración con los equipos docentes y directivos de los cuatro centros afectados y que se está trabajando para que en la medida de lo posible pues no se disgreguen los grupos para que los grupos pasen con sus profesores siempre que los profesores no hayan pedido un concurso de traslados claro está y bueno es la comunidad de Madrid porque le compete insisto la que ha definido un modelo de educación pues en tres etapas y nosotros lo que tenemos que hacer es velar para que los colegios de Léganes cumplan las mejores condiciones y para que todos los chavales de nuestra ciudad esos más de 15.000 que están escolarizados en infantil y primaria estén en las mejores situaciones pero de verdad la competencia y los funcionarios son de la comunidad de Madrid o sea no diga a los ciudadanos cosas que no son verdad ni ponga en nuestras bocas palabras que nunca hemos dicho muchas gracias gracias señora pastor puede usted concluir señor Rubio no se extienda mucho por favor muy breve señor alcalde mire tienen una oportunidad de oro señor alcalde señora pastor miembros del del gobierno posiciónense ustedes con las familias de Verbena y Valleclán de verdad que se lo van a agradecer se lo van a agradecer porque no podemos terminar con proyectos de 20 años mirar fijaros lo que solicitamos solicitamos por ello que sea retirada la propuesta de cierre de estas escuelas en la certeza de que tienen un proyecto o una proyección de futuro y consideramos además señor alcalde que es responsabilidad de la administración defender modelos de centros que puedan que puedan seguir impulsando fíjese lo que digo la educación infantil que una ciudad como Leganés y una comunidad como Madrid se merecen no podemos perder y termino señor alcalde unos proyectos educativos que han sido el ejemplo y son el ejemplo en todo iba a decir el universo porque si lo sabe usted señor alcalde han venido de países europeos han venido a Vallincran y a Verbena estamos orgullosos estamos orgullosos de nuestra educación infantil si algo bueno de lo mejor que tenemos lo queremos cortar ¿qué estamos haciendo? no podemos jugar con la educación y menos con la educación infantil la mejor educación que hay en este país muchas gracias gracias señor Rubio bien debatido el punto octavo procedemos a su votación los que voten a favor en contra queda aprobado por mayoría y pasamos al punto noveno moción presentada por el grupo municipal de izquierda unida los verdes para la retirada de la ley 10 barra 2012 de 20 de noviembre por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la administración de justicia y del instituto nacional de toxicología y ciencias forenses quien intervendrá señora López si gracias señora alcalde antes de empezar a defender la moción quisiera agradecer a todos los compañeros de la corporación y compañeras el pésame transmitirle el pésame a la compañera también Noemí Selas y bueno alegrarme de la incorporación y reincorporación del señor Martín de la Sierra Paso a defender la moción El artículo 24 de la Constitución recoge el derecho fundamental por el que todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos sin que en ningún caso pueda producirse indefensión A pesar de esto el 22 de noviembre entraba en vigor la ley 10 barra 2012 de 20 de noviembre por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses Una ley aprobada en el Congreso de los Diputados con el único apoyo del Partido Popular mediante una tramitación de vértigo que no aceptó ninguna propuesta de los diferentes grupos parlamentarios con un evidente afán de ocultación a los ciudadanos y ciudadanas Se trata pues de una ley que extiende el pago de las tasas judiciales a toda persona física y jurídica así como a los órdenes jurisdiccionales civil, contencioso, administrativo y social y que ha recabado el rechazo unánime de la oposición y de todos los sectores profesionales relacionados con la justicia abogados, fiscales, procuradores y jueces así como de diversas asociaciones entre otras las de consumidores y usuarios en ese anómalo procedimiento destaca que fuera el Ministerio de Hacienda y no el de Justicia quien desarrollara por decreto la ley de tasas cuando la orden al afectar al derecho de la tutela judicial efectiva es decir el acceso a los tribunales de los ciudadanos debía haberse recibido con un informe del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial así pues tanto la forma como el contenido mismo de la ley constituyen una muestra más de la voluntad del Gobierno de llevar a cabo un desmantelamento de los servicios públicos una contrarreforma más que cuestiona en este caso el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales debemos recordar que la ley 25 barra 96 de 24 de diciembre de supresión de las tasas judiciales erradicó de nuestro ordenamiento jurídico la figura de la tasa judicial para propiciar que todos los ciudadanos pudieran obtener justicia cualquiera que fuera su situación económica o su posición social si bien el Tribunal Constitucional en una sentencia en la que se basa el preámbulo de esta ley de fecha 16 de febrero del 2012 consideró constitucional la reintroducción de la tasa hecha por la ley 53 barra 2012 también afirmó que esta conclusión general solo podría haberse modificada si se demostrase que la cuantía de las tasas son tan elevadas que impiden en la práctica el acceso a la jurisdicción o lo obstaculizan en un caso concreto en términos irracionables sin embargo la cuantía de la tasa no debe ser excesiva a la luz de las circunstancias propias de cada caso de tal modo que impida satisfacer el contenido esencial del derecho de acceso efectivo a la justicia en consecuencia como hemos visto el propio tribunal constitucional reconoce que la cuantía de las tasas no debe impedir en ningún caso ni obstaculizar el acceso a la justicia algo que provoca esta ley aprobada por el gobierno de Rajoy ya que supone para gran parte de la ciudadanía la imposibilidad de entablar acciones legales en defensa de sus intereses por carecer de recursos suficientes las nuevas tasas impuestas por la ley vienen a limitar por la vía económica el acceso a la justicia lo que significa que lo que hasta ahora era un derecho público al alcance de todos pasa a ser inaccesible para muchas personas convirtiéndose en un privilegio únicamente para aquellos que tengan rentas altas en un estado social y democrático de derecho que es como se define el nuestro al menos en la constitución la justicia debe de tener una innegable vertiente de servicio público y no debe convertirse en una herramienta recaudatoria más como nos ha venido acostumbrando a hacer el Partido Popular en otros ámbitos como la sanidad por todo ello el grupo municipal de izquierda unida a los verdes propone al pleno la adopción de los siguientes acuerdos instar al gobierno a la retirada de la ley 10 barra 2012 por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la administración de justicia y del instituto nacional de toxicología y ciencias forense dejando sin efecto la misma instar al gobierno a garantizar que nadie vea limitado su derecho de acceso a la justicia por no hacer frente no poder hacer frente al pago de una tasa judicial y trasladar el presente acuerdo al ministerio de justicia a las asociaciones de jueces fiscales y abogados al colegio de abogados de madrid al colegio de procuradores de madrid y a las organizaciones de consumidores y usuarios gracias señor López señor delgado sí únicamente para marcar nuestro posicionamiento de voto favorable a esta moción y entender una vez más que el Partido Popular se queda solo ante la ciudadanía en este asunto cuando hasta el propio estamento judicial está en contra de esta ley de tasas yo creo que debería de revisárselo muy bien la política que está llevando a cabo el Partido Popular cuando logra algo insólito y algo histórico poner a todo el mundo en su contra nada más muchas gracias gracias señor Delgado señor Gómez Montoya sí solo para posicionar el voto del Grupo Socialista que evidentemente va a votar a favor de la moción presentada por Izquierda Gracias señor Gómez Montoya señor Recuenco gracias señor Alcalde buenas tardes a todos señores de Izquierda Unida en la exposición y lectura de su moción como por otro lado es habitual en ustedes viene a jugar otra vez con el sentimiento de la gente y realizando un uso de la demagogia que desde un punto de vista personal considero que ya es excesivo porque a través de su moción transmiten tres cosas primero insinúan que se trata de una legislación inconstitucional indican ustedes que el texto normativo contraviene lo dispuesto en el artículo 24 de la carta magna referida a la tutela judicial efectiva segundo indican además llenándose de razón que es una ley que no ha recibido el informe del Consejo de Estado ni del Consejo General del Poder Judicial y que no se ha tenido en cuenta a los profesionales relacionados con la justicia y tercero indican que el acceso a la justicia será inaccesible solamente podrán acceder los ricos en eso se resume su moción y en definitiva el discurso racio de siempre que malos son estos tíos del PP son unos autoritarios unos cavernícolas no cuentan con nadie y solo gobiernan para los ricos pues no señores vale de tergiversar y vamos a analizar lo que consiste en esta ley primero se trata de una normativa que respeta los preceptos constitucionales el derecho a la tutela judicial efectiva no debe ser nunca confundido con el derecho a la justicia gratuita se tratan de dos realidades jurídicas diferentes desde el momento en que la constitución encomienda al legislador la regulación del alcance de esta última está reconociendo que el ciudadano puede pagar por los servicios que recibe de la administración de justicia solo en aquellos supuestos en los que se acredite insuficiencia de recursos para litigar es la propia constitución la que consagra la gratuidad de la justicia reconoce la sentencia del tribunal constitucional 20 barra 2012 la opción del legislador por un sistema de tasas como modo de contribuir al sostenimiento de los gastos de la administración de justicia la justicia es obvio y no lo debemos negar que no es gratis si las personas que hacen uso de la justicia no abonan el coste del funcionamiento de la misma el poder judicial debe ser financiado mediante expuestos sufragados por los contribuyentes en definitiva si hablásemos de gratuidad supondría que los ciudadanos que no acudiesen nunca a los tribunales estarían financiando actuaciones realizadas por los juzgados en beneficio de quienes demandan justicia una varia o muchas veces lo que pretende el gobierno con esta ley es que quien hace uso de la justicia aporte en función del uso que haga de la misma y no permitir la injusticia de que quien no utiliza la justicia pague por todo y digo esto porque la gran parte se seguirá sosteniendo con fondos públicos recaudados por impuesto y veamos cifras el presupuesto del ministerio de justicia para el año 2013 asciende a 1.507 millones de euros y con la aplicación de las tasas se estiman unos ingresos aproximados de 400 millones por lo tanto 1.100 millones de euros seguirán pagándose a través de los impuestos a pesar de que con la nueva tasa no se alcanzará a cubrir el coste total de la administración de justicia el incremento previsto de la recordación supone un avance en la aplicación del principio de equivalencia establecido por la legislación de tasas es decir que las tasas deberían cubrir el coste del servicio prestado en este caso van a cubrir una parte de él además las tasas judiciales no es un elemento presente solamente aquí en España sino que por el contrario todos los países de nuestro entorno gozan de ella de unas tasas similares por tanto me parece al menos decir que se atenta contra el derecho de acceso a la justicia por únicamente el hecho de pagar unas tasas yo creo que si no estaría el resto de Europa atentando y negando un derecho fundamental segundo ustedes indican que no se ha contado en la elaboración de la normativa ni con el Consejo de Estado ni con el Consejo General del Poder Judicial algo que no es cierto se ha contado con ellos tengo aquí el dictamen emitido el 19 de julio del 2012 por el Consejo de Estado pero es que además en el citado dictamen si le damos lectura al mismo recoge todos los documentos que obran adjuntos al proyecto normativo que entre otros está una memoria del impacto normativo de 27 de marzo del 2002 las propuestas del Consejo General de Procuradores al anteproyecto de abril del 2012 escrito del Ministerio de Justicia que da traslado del anteproyecto a las comunidades autónomas el informe del Consejo General del Poder Judicial de 31 de mayo del 2012 y el informe del Consejo General de la Abogacía Española de 12 de julio del 2012 por tanto vuelven ustedes a mantener se ha contado con el Consejo de Estado y con el Consejo General del Poder Judicial entre otras cosas pues eso no sería posible aprobar una normativa tercero pero es que además el sistema de tasas judiciales se aplicará a los ciudadanos con más recursos económicos y sobre todo se penalizará la segunda instancia de la lectura de la ley David concluyendo señor Conco sí enseguida los ciudadanos que realmente no tienen recursos económicos o estos son muy escasos no tendrán que pagar nada están exentos desde el pago de tasa los beneficiarios de la exención serán todos aquellos que cobren menos de 2,5 veces el IPRE estamos hablando de que un ciudadano que al año gane menos de 15.975 euros no tendrá que pagar absolutamente nada la justicia será gratuita por el contrario se beneficiarán del pago de las tasas que puedan realizar aquellos que más tengan pero es que además quedan excluidos de pagar la tasa judicial todos los procesos penales que representan el 72% de los procedimientos que están abiertos en la vía judicial y el resto de asuntos judiciales el 28% todos los temas de orden social es decir que si un trabajador demanda a la empresa no tiene que pagar absolutamente nada y en segunda instancia si quien recurre es el trabajador porque ha perdido el juicio de primera instancia está exento de pagar el 60% siempre que gane más de los cantidad que he indicado anteriormente de los 1.300 euros al mes si gana menos no tiene que pagar absolutamente nada pero es que además no tiene que pagarse tasas por los procedimientos que traten sobre derechos fundamentales y libertades públicas tampoco sobre los procesos de capacidad filiación ni menores así como los procesos matrimoniales que versen sobre la guardia y custodia de los menores y tampoco aquellos en los que se reclamen cantidades inferiores por el contrario es una ley que viene a castigar a aquellas personas o entidades jurídicas que han utilizado la justicia para dilatar sus obligaciones e intentar reírse de las personas de bien incentiva la solución de los litigios por medios extrajudiciales y se establece incluso la devolución de las tasas para aquellos que una vez ganado el procedimiento les sea devuelta esa cantidad por el contrario a lo que ustedes piensan desde el Partido Popular consideramos que es una norma que era necesaria en aras de buscar la agilización del sistema judicial español y adaptarlo a las necesidades actuales y en aras de esa agilización es la premura de sacar esta normativa España no se puede permitir el lujo de dilatar en el tiempo y sacar proyectos normativos que cambien la dirección negativa en lo que nos habían metido los gobiernos de izquierdas muchas gracias señor alcalde gracias señor racuenco señora López sí gracias gracias señor alcalde bueno a ver yo lo que deduzco de su intervención igual que en la de en otros temas es que ustedes tienen el mismo argumento para todo hemos vivido por encima de nuestras posibilidades nos hemos puesto enfermos por encima de nuestras posibilidades nos hemos educado por encima de nuestras posibilidades y ahora resulta que hemos litigado por encima de nuestras posibilidades pues pues no es así no es así señor recuenco usted ustedes plantean que aquí en España la gente litiga porque le apetece porque tiene tiempo libre y decide ir y plantear recursos contra cualquiera lo que sea el que el vecino la empresa el que le suministra la luz el agua pues no no señor no señor si en España se litiga más será porque tenemos una normativa que a lo mejor contempla que seamos el país con más número de despidos por habitante que seamos un país con una regulación bastante laxa en normativas sobre consumidores o con el tema de la banca hemos asistido a una manifestación y a manifestaciones constantes de personas que se han visto engañadas por prácticas por prácticas de la banca a la que ustedes están inyectando dinero pero es que por ejemplo esas personas que van a reclamar su dinero tendrán que llegar a pagar 3.800 euros si su cuestión llega al Tribunal Supremo así que añadirle abogados y procuradores habla usted de que tachamos la ley de inconstitucionalidad de una falta de constitucionalidad efectivamente y no somos los únicos no somos los únicos usted ha dicho que contaba la ley con el informe del Consejo General de la Abogacía de España pues aquí tengo el decreto de admisión a trámite del recurso contencioso administrativo interpuesto por el procurador en nombre de y representación del Consejo General de la Abogacía de España contra la resolución citada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de fecha 13 del 12 del 2012 sobre tasa de ejercicios de órdenes civil contencioso administrativa y social pero es que es más es más también tengo aquí la notificación de la Audiencia Nacional donde este mismo Consejo General de la Abogacía de Española insta insta a esta sala de lo contencioso administrativo a solicitar por el órgano judicial que se proceda al planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad contra la ley 10 barra 2012 objeto de este recurso pero es que además el Consejo General de la Abogacía le ha solicitado a la defensora del pueblo que planteese recurso de inconstitucionalidad no somos nosotros los que los que los únicos que consideramos que la que la ley es inconstitucional debe concluir señor López si eh ustedes dicen que sólo que nosotros decimos que sólo podrán litigar los ricos y que lo han hecho en aras a premiar o intentar financiar la justicia gratuita no nos trate de engañar señor Recuenco usted ahora dice que claro se va a tomar de referencia el IPREM y que quien gane menos de 1300 euros tendrá la justicia gratuita cuando antes el índice de referencia era el salario mínimo profesional salario mínimo interprofesional que suponía 1600 euros o sea que hasta para eso ustedes mienten y han pasado de considerar que alguien tiene derecho a una justicia gratuita si gana menos de 1300 euros al mes de han pasado ustedes a considerarlo de menos de 1600 a menos de 1300 yo decirles que ustedes están tratando de defender lo indefendible que están intentando beneficiar a unos pocos y es así con sus con sus medidas y que recapaciten porque no son solo las cuestiones españolas las que dicen que su que su ley puede vulnerar derechos ahora mismo ha salido hace un un par de horas en la comisión europea se critican las tasas judiciales no lo digo yo lo dice la señora Vivian Reding que es la comisaria europea de justicia y derechos fundamentales entonces háganselo mirar miren ustedes más por los ciudadanos y dejen ya de hacer de tacharnos a los demás que defendemos los derechos de demagogos por favor retiren la ley y escuchen a las asociaciones de profesionales de la justicia que se han unido por primera vez todos y el día 20 hay convocada una huelga por entre otros este motivo muchas gracias 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 señor López señor reculco gracias señor alcalde pues esta normativa cuando se llevó a la cámara del ministro de congresos diputados los partidos de la oposición se quejaban de que era una ley que se había aprobado en tiempo récord y hablaban de que se había producido con una tramitación de vértigo y considero que evidentemente como bien he dicho antes todos esos informes costan no significa que el resto de los profesionales afectados estén de acuerdo o no estén de acuerdo entre otras cosas porque cuando uno se sienta en ese hemiciclo tiene una responsabilidad mayor que defender los intereses de unos profesionales de un determinado sector tiene que pensar en los usuarios que utilizan esa profesionalidad pero el fondo de la cuestión a través de esta normativa el ministerio de justicia ha abordado de frente uno de los problemas que estaba teniendo la administración de justicia que no es el único que es la falta de recursos y la utilización de la litigiosidad y los vericuetos procesales como un método para la demora en el cumplimiento de las obligaciones a modo de burladero de quienes aprovechan del retraso judicial porque si es cierto se utiliza torticeramente la justicia en este país y por tanto con eso se trata con esta normativa de intentar acabar con ese uso torticero de la justicia los tiempos procesales que estamos manejando no están en consonancia con la realidad social y económica que exige una respuesta con una mayor celeridad en la resolución de controversias jurídicas que la memoria del Tribunal Supremo reconozca más de 14.000 recursos de casuación pendientes en el orden contencioso administrativo indudablemente afecta mucho más a derechos fundamentales y a la seguridad jurídica que la implantación de cualquier tipo de tasa judicial que lo único que pretenden es racionalizar la prestación de recursos y que en todo caso excluyen los procedimientos penales y el beneficio de gratuidad de la justicia sigue existiendo en los partidos de la oposición y en determinados sectores se realizan manifestaciones de campanario lanzando la idea de que los copagos de justicia de sanidad y de otros servicios sociales son un repago y que se está desmantelando el estado del bienestar afirmaciones carentes de todo fundamento solvente se olvida por un lado el esfuerzo inversor que se han realizado por parte de todas las administraciones públicas en los últimos 25 años de democracia un esfuerzo inversor que ha sido financiado en parte con fondos europeos con deuda y con los impuestos de los ciudadanos la conservación y mantenimiento de estas infraestructuras carreteras hospitales centros culturales aeropuertos universidades exige una aplicación de unos criterios básicos de pago para los usuarios de estos servicios usuarios que acuden y utilizan estas inversiones y servicios con diferente intensidad y beneficio personal una utilización que con los modernos sistemas informáticos sería fácil de controlar y evidentemente quien más utilice ese servicio que más pague y quien no lo utilice no tiene por qué pagar el servicio tendrá que pagar otros porque quien puede defender que todos los ciudadanos debemos soportar el 100% del coste de la administración de justicia de una empresa o persona que recurre reiteradamente para eludir el cumplimiento de sus obligaciones o ahora que se habla tanto de los bancos que razón hay para que las reclamaciones por incumplimiento de préstamos tengan que ser financiadas por todos los ciudadanos ustedes que son defensores del ciudadano porque los bancos no tienen que pagar para reclamar esas cantidades pues no señores que paguen también las reformas del gobierno de Rajoy son bastante moderadas y los grupos de la llamada izquierda deberían bajar el diapasón de la demagogia cuando afirman que se está poniendo en cuestión el estado del bienestar los ciudadanos no se creen ese argumentario y de hecho las anteriores elecciones así lo están demostrando estas elecciones próximas que hemos tenido en España los 17 millones de ciudadanos que constituyen la población activa que están manteniendo con sus impuestos las estructuras sociales que cimentan nuestra democracia un poco de rigor sería bueno para los pregoneros que nos cuentan que Rajoy con sus trompetas de jericol liberal está derrumbando el estado del bienestar el gobierno está aplicando unas políticas muy moderadas para conseguir la estabilidad y la consolidación fiscal y en materia fiscal creo que son más próximas a la socialdemocracia que al liberalismo ya lo dijo y con eso termino el ministro de economía Luis de Guindos como vengan los hombres de negro sí que nos vamos a enterar de lo que son los recortes y encima la oposición quiere que Rajoy vaya más despacio señores no lo comparto gracias señor Recuenco concluye usted señora López sí gracias señor alcalde señor Recuenco usted ha hecho otro un argumentario de más de lo mismo se lo he vuelto se lo he repetido al principio ustedes ustedes quieren que quien utilice el servicio lo pague sea lo que sea y que quien no tenga dinero para pagarlo pues no tiene servicio ese es el sistema que ustedes quieren imponer en educación en sanidad en justicia y en todo que no haya una cobertura pública y quien pueda lo pague lo tendrá y si no lo tiene pues no lo podrá pagar y no podrá disfrutar del servicio esa es su idea y si tan buena es la ley supongo que el señor fiscal general del estado el señor Torres Dulce nombrado por su gobierno no entiendo por qué critica el exceso de esta ley que se denomina tasazo no lo entiendo usted habla de el esfuerzo inversor que se ha hecho en justicia y usted debería saber cómo se ha invertido en justicia en este país un dato sin ir más lejos en 2012 no hubo convocatoria de plazas ni de jueces ni de fiscales y en 2013 sólo se prevén 35 para jueces y 15 para fiscales a lo mejor el atasco de la justicia está por ahí y no en que los usuarios del servicio hacen un uso torticero pero cómo puede decir que la gente utiliza torticeramente el servicio a lo mejor lo utiliza torticeramente pues los urdangarines los del caso Gürtel y demás que intentan dilatar y dilatar y dilatar para no estar allí pero la señora le aseguro que la señora que se encuentra una visa y utiliza esa visa para comprar pañales y alimentos para su familia y es 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 denunciada y condenada a entrar a la cárcel le aseguro que esa señora no hacía un uso torticero de la justicia esa señora no hacía un uso torticero de la justicia yo le vuelvo a repetir ustedes hacen el mismo argumento de que es una tasa disuasoria el tribunal constitucional ya les tumbó el euro por receta y espero que ahora les tumben puesto que ustedes se siguen empeñando en mantener esta ley esta ley que es injusta y que efectivamente obstaculiza el acceso a la justicia a los que menos tienen y en general a los que más sufren los abusos de empresas poderosas tanto en el ámbito laboral es decir ya no podemos acudir a la segunda instancia el juez no se puede equivocar no puede tener error señora López debe concluir nos queda mucha sesión por delante y si el minuto de conclusión según dice el reglamento que es un minuto no vamos a tres o cuatro no vamos a acabar nunca que no es por no dejarla que se exprese es que si no vamos a salir más tarde de las doce cuando quiera y por lo tanto yo les insto a que hagan un ejercicio piensen realmente y voten a favor de esta moción para que se retire esta ley conocida más como el tasazo judicial muchas gracias gracias señora López bien debatido el punto procedemos a su votación los que voten a favor en contra queda aprobado por mayoría y pasamos si les parece al punto décimo moción presentada por el grupo municipal sacerista para instar al gobierno de España a prorrogar el programa prepara dirigido a la persona que agote su prestación por desempleo hay aquí una moción conjunta de todos los grupos paso a leer la parte dispositiva ¿no? moción ah del grupo popular y del y de partidos y del grupo socialista ¿no? de acuerdo leo la parte dispositiva entonces ¿no? con el fin de garantizar la transición al empleo alcanzar una mayor coordinación entre políticas activas de empleo y las ayudas económicas de acompañamiento y evitar la excusión social instamos al gobierno de España a seguir prorrogando el programa de recualificación profesional de las personas que agoten su prestación por desempleo tal como ha sido regulado en el Real Decreto Ley 1-2011 en al menos hasta que la situación de desempleo en España caiga límites menos dramáticos es necesario el debate bien pues creo que podemos proceder directamente a votar el punto los que voten a favor queda aprobado pues por unanimidad y pasamos al punto un décimo presentada por el grupo municipal socialista en relación con el nuevo convenio alcantarillado que pretende suscribir el alcalde de Leganés con el canal de Isabel II La expresidenta de la Comunidad de Madrid durante el debate del Estado de la Región de 2008 propuso la salida a bolsa del canal de Isabel II empresa pública de la Comunidad de Madrid desde un primer momento se encontró con la negativa de los ayuntamientos entre ellos el de Madrid con una sonora polémica con su entonces alcalde Alberto Ruiz Gallardón pues no en vano corresponde a los ayuntamientos la competencia en materia de abastecimiento y saneamiento en sus respectivos términos municipales tras varios reveses jurídicos el gobierno de la Comunidad de Madrid empeñado en vender el agua de los madrileños dicta una ley que trata de cerrar el paso a aquellos ayuntamientos que no se acojan al denominado nuevo modelo de gestión mediante la habilitación que concede la ley al canal de Isabel II para desistir libremente de los convenios firmados también se ofrece a los ayuntamientos que se adhieran al nuevo sistema en una ínfima parte sin cuantificar de las acciones de esa nueva sociedad no puede haber mayor improvisación jurídica pues el objetivo de la ley 6-2011 es inequívocamente el de arrastrar a los ayuntamientos a incumplir la legislación básica de contratos del Estado así como las directivas comunitarias sobre libre concurrencia y todo ello culminado con el mecanismo creado por el cual aquellos que no lo hagan recibirán como sanción la resolución de los convenios en vigor ante toda esta suerte de despropósitos por parte de 50 senadores socialistas se ha interpuesto contra la referida ley 6-2011 un recurso de inconstitucionalidad por entender que la misma viola los siguientes principios constitucionales el principio de legalidad consagrado en el artículo 9-3 de la Constitución así como por infracción del artículo 149.1.18 sobre reserva de la ley estatal sobre contratos y concesiones administrativas segundo por infringir normativa básica estatal y por ir en contra del artículo 149.1.18 sobre reserva de la ley estatal sobre procedimiento administrativo común tercero por vulnerar el principio de autonomía local artículos 137 y 140 de la Constitución Española para los municipios que no deseen adherirse al nuevo sistema de gestión diseñado por la citada ley 6-2011 cuarto por idéntica vulneración de la autonomía local artículo 137 y 140 de la Constitución Española para los municipios que deseen adherirse al nuevo sistema de gestión diseñado por la ley 6-2011 este recurso de inconstitucionalidad ha sido admitido a trámite por el pleno del Tribunal Constitucional y por ello se decidirá por este si es constitucional o no y por tanto el Tribunal Constitucional se pronunciará sobre la adecuación a la legalidad del nuevo sistema creado por la ocurrencia de la expresidenta de la Comunidad de Madrid mientras tanto sin embargo parece que los planes de la Comunidad de Madrid no tienen en cuenta este pronunciamiento judicial que pone el acento sobre las dudas de su constitucionalidad esta es la sexta vez que el asunto del canal de Isabel II llega a este pleno por cinco veces la mayoría absoluta de este pleno les ha dicho que no quiere la privatización del canal de Isabel II y tampoco quiere perder las condiciones ventajosas que para este ayuntamiento tiene el convenio actual vigente también se lo han dicho en varias manifestaciones la propia sociedad civil leganese el pasado 17 de enero de 2013 la Junta de Gobierno local aprobó la firma de un convenio para la prestación del servicio de alcantarillado entre la Comunidad de Madrid el canal de Isabel II y el ayuntamiento de Leganés a juicio del grupo municipal socialista este convenio ha sido aprobado contraviniendo la normativa actual vigente y usurpando competencias de este ayuntamiento pleno incluso pudiéndose haber cometido algún tipo de delito dicho convenio se aprueba sin un informe previo de intervención general relativo al asunto a aprobar y se utiliza un informe de intervención relativo al convenio sobre incorporación del ayuntamiento de Leganés al futuro modelo de gestión del canal de Isabel II además se aprueba basándose en un informe del titular de la oficina de apoyo a la Junta de Gobierno local y del jefe de la asesoría jurídica de dudosa base legal desde nuestra opinión al contravenir competencias exclusivas de este ayuntamiento pleno según los artículos 59D del reglamento orgánico municipal en el artículo 123 de la ley de base del régimen local la aprobación y modificación de los reglamentos y ordenanzas municipales corresponde al pleno el convenio propuesto regula en la cláusula quinta el régimen tarifario y facturación y dice expresamente que abro comillas las tarifas a aplicar a los servicios de alcantarillado prestados por el canal serán las aprobadas en cada momento por la Comunidad de Madrid para estos servicios dichas tarifas actualmente se encuentran reguladas en ordenanza fiscal número 23 reguladora la tasa por prestación de servicios de saneamiento ordenanza que se mantendrá vigente hasta su modificación o derogación expresa por tanto es el ayuntamiento pleno el que debe pronunciarse respecto al citado convenio por todo ello proponemos al pleno los siguientes acuerdos primero tal y como ya ha aprobado el ayuntamiento pleno la paralización hasta que se haya pronunciado el tribunal constitucional de todos los expedientes y firma de convenios acuerdos o cualesquiera documentos convencionales basados en la legalidad creada por la ley 3.2008 y su modificación por la ley 6.2011 segundo tal y como ya ha aprobado el ayuntamiento pleno garantizar que el ayuntamiento de Leganés seguirá prestando los servicios de abastecimiento y saneamiento como hasta la fecha bien por sus propios medios bien mediante las recomendaciones de gestión vigentes con el canal mientras este mantenga su titularidad totalmente pública tercero instar a la junta de gobierno local a que anule el acuerdo de fecha 17 de enero de 2013 de aprobación del convenio para la prestación del servicio de alcantarillado entre la comunidad de Madrid Canal Isabel II y el ayuntamiento de Leganés cuarto crear una comisión de investigación con el objeto de esclarecer posibles irregularidades y o ilegalidades incluso aquellas que pudieran conllevar responsabilidad penal en la aprobación del citado convenio quinto y último dar traslado de estos acuerdos a la junta de gobierno local al gobierno de la comunidad de Madrid y a la dirección del Canal Isabel II muchas gracias gracias señor Gómez Montoya señor Calle gracias señor alcalde únicamente para manifestar el voto favorable del grupo municipal de Izquierda Unida de los Verdes a esta iniciativa gracias señor Calle señor regador gracias buenas tardes bien llega el punto fuerte el convenio del Canal Isabel II lástima que la señora que dedicó tanto tiempo a hablar del mismo ahora no esté presente debe ser que no tiene muchas ganas de escuchar las verdades del barquero miren el problema del convenio del Canal Isabel II es que es un robo a la ciudad el ayuntamiento de Leganés el señor alcalde no se ríe a usted es que usted siempre le hace gracia cuando machaca a los vecinos se les polia es decir cualquier cosa que es negativa para la ciudad usted se ríe pues no hace ninguna gracia señor alcalde no hace ninguna gracia es que decir que usted y aquí se va a justificar este nuevo convenio supone una pérdida para la ciudad de 150 millones de euros a mí no me hace ninguna gracia y a los vecinos de Leganés creo que tampoco les va a hacer ninguna gracia cuando sepan todos los pormenores de este convenio que ustedes están preparando perpetrando y aprobaron en junta de gobierno aunque creo que a día de hoy todavía no se han atrevido a firmar con el convenio con el canal y si así lo han firmado les ruego que nos lo comuniquen porque la información que tengo es que todavía no se han atrevido a firmar ese convenio por algo será miren este convenio que sustituye al del año 68 no deja de ser lo que clásicamente se llama dar gato por liebre tenemos un convenio muy ventajoso del año 68 en el cual los vecinos de Leganés no pagamos el agua el agua en bastantes apartados y voy a leer textualmente lo que dice el actual convenio en su artículo 7 el canal exime al ayuntamiento del pago por consumo de agua en riego y lavado de calles limpieza de alcantarillas fuentes públicas extinción de incendios y demás servicios públicos de utilidad general esto unido a los más de un millón de euros que se recauda por la tasa de saneamiento que ahora mismo se va a encargar el canal de ser el ente recaudador y beneficiario de esos ingresos unido o regresamos a esos 11 millones de euros que ahora recibiría el ayuntamiento por entregar a 50 años toda la infraestructura del canal que está valorada toda la infraestructura del ayuntamiento de Leganés relacionada con el alcantarillado que está valorada en 60 millones de euros nos dan unas cuentas que así ha hecho público un medio de comunicación no ha sido desmentido por este ayuntamiento en el que perde la ciudad 153 millones de euros ese es el magnífico convenio que día sí y día también el señor alcalde de Leganés ha pretendido que en este pleno se aprobara y como nos hemos negado lo ha llevado a la Junta de Gobierno y a nuestro juicio de una manera absolutamente ilegal y presuntamente prevaricadora ha pretendido que esto se apruebe 150 millones de euros de merma para saca municipales yo no voy a hablar de sobres yo no voy a hablar de comisiones pero alguna poderosa razón tiene que tener usted señor Gómez para empeñarse en querer aprobar este convenio tan tan negativo para las arcas municipales tan negativo para las arcas municipales yo creo que los ciudadanos demandan respuestas a unas preguntas que son muy lógicas ¿cómo puede ser que durante un año y medio ustedes hayan dado la matraca de que perdía el ayuntamiento de Leganés y que marra la oposición porque perdíamos 30 millones de euros y no da ninguna explicación de que perderíamos 150 millones de euros eso no lo explica pero lo que tienen que saber los ciudadanos es que esta información todos estos datos los hemos obtenido hace escasamente poco tiempo porque nunca nunca el gobierno de la ciudad nos facilitó ningún informe técnico nunca se reclamaron se reclamaron se reclamaron a los servicios técnicos municipales y nunca se entregaron nunca nunca tuvimos este convenio del año 68 nunca nunca tuvimos en nuestra mano el convenio del año 68 nunca señor alcalde señores concejales del gobierno nunca nos dijeron cuánto se recaudaba por la tasa de sanamiento y cuánto ahora vamos a dejar de recaudar por la misma nunca nos dijeron o si nos manipularon de que con este nuevo convenio todo el tema del mantenimiento se iba a encargar el canal y eso supondría otro millón de euros de ahorro para la ciudad ocultando que con este nuevo convenio por lo menos la mitad de ese mantenimiento se seguirá encargando el ayuntamiento de llevarlo a cabo por lo menos la mitad es decir todos esos datos que nosotros hace un año y medio con ingenuidad pedíamos señor alcalde facilítenos usted los informes técnicos de intervención económicos que nos justifiquen el que este convenio sea bueno para los vecinos de Leganero nosotros lo aprobemos a quien en su sano juicio se le puede ocurrir negar para la ciudad 30 millones de euros pero nunca llegaban esos informes nunca llegaban solo era la palabra de Jesús pero usted no es Jesús el que nació en Belén es decir usted es Jesús Gómez el alcalde de Leganés de momento y su palabra pues día a día mes a mes ha ido perdiendo valor al principio uno quiere creerse lo que le dice su alcalde ahora mismo su palabra vale menos que nada valen los hechos los hechos son que con este convenio que ha querido firmar el ayuntamiento de Leganés a través de su gobierno se pierden 150 millones de euros en la ciudad ¿cuáles son los motivos que están detrás de este empecinamiento? pues se lo pueden ustedes imaginar contentar a su jefe señor Ignacio González presidente del canal contentar a su jefa señora Esperanza Aguirre en sus aras de privatizar un bien tan básico como el agua y hacer negocio con el mismo ¿dónde están las razones para que se lleve a cabo un acuerdo tan negativo para los intereses de la ciudad? ¿por qué nunca ha habido un informe de intervención explicando los pros y los contras de ambos convenios? nunca a día de hoy no hay ni uno ¿dónde están los informes de los técnicos que valoren los pros y los contras de ambos convenios? nunca no hay ninguno ¿qué es lo que hay? la palabra de Jesús 30 millones de euros no sé cuánto de acciones firma usted por aquí firme por allá ¿qué malos son si no firman? y poco a poco hemos ido desvelando y descubriendo la verdad y nos hemos dado cuenta que estamos ante uno de los mayores latrocinios que se van a llevar a cabo o se intenta llevar a cabo por parte del ayuntamiento de Elganés algo absolutamente vergonzoso y que a mí se me caería la cara de vergüenza normal que todos los concejales estén mirando al suelo porque yo estaría avergonzado tendrán que mirar a los papeles porque no podrán mirar la verdad si ahora levanta usted la cara señora Tejero para descubrir el engaño el engaño a la ciudad el engaño a la ciudad tan manifiesto que han querido ustedes colar pero encima yendo en contra de sus propios actos si tan mala era la oposición que se negaba a aprobar estos convenios porque se suponía que éramos los competentes ¿cómo es que ahora lo aprueba la Junta de Gobierno? se ha dicho antes a través de la Junta de Gobierno estamos derogando modificando o tumbando una ordenanza fiscal relacionada con la tasa de servicio de saneamiento y alcantarillado de la ciudad ¿cómo van a explicar eso ante un juez? porque antes o después ustedes los que fueron a la Junta de Gobierno y firmaron eso lo van a explicar hubo un señor que creo que es el que más sabe de derecho en esa bancada que curiosamente se tomó las vacaciones esa semana yo creo que ya se olía la tostada ya se le olía la tostada y seguro que por eso no acudió me suena a otros casos en los que hábilmente algunos concejales no acudieron y se han librado de mar de un marrón señoras y señores estamos ante un escándalo ante un escándalo que va a marcar esta legislatura es el robo el latrocinio la estafa del convenio del canal de Isabel II aquí están los datos que nos lo enseñan los ciudadanos comparen convenio de 1968 con el convenio actual o el que se quiere firmar 150 millones de euros de pérdida para los vecinos y vecinas de Leganés eso no tiene ninguna explicación ni ninguna justificación y esperemos ahora en su turno que nos den alguna que no sean los típicos insultos manipulaciones enredos en los que están ustedes habituados informes técnicos jurídicos y económicos fiables que sostengan esta propuesta suya que es completamente descabellada solo por obtener 11 millones de euros y la entrega absoluta durante 50 años del patrimonio municipal mermar soberanía fiscal propia ese millón de euros que obtenemos por las tasas cada año y encima abrir el paso abrir la puerta a la privatización del agua y abrir la puerta al negocio que tanto conocemos de los señores amiguetes empresarios del Partido Popular eso es lo que es este convenio es eso a la conclusión que hemos llegado después de muchos meses y de esta maniobra ocultista que ustedes han llevado a cabo tan ocultista que intentando que este pleno fuera responsable de ese latrocinio al final por quien sabe que intereses tuvieron que llevarlo a la Junta de Gobierno local porque ya se les quemaba el asunto de las manos tendrán que dar explicaciones a la justicia pero eso casi es lo de menos tendrán que dar explicaciones a los ciudadanos 150 millones de euros en 50 años es lo que va a perder la ciudad con su magnífica y maravillosa gestión nada más gracias señor Delgado bueno como me ha aludido usted directamente le tendré que contestar mire yo no me estaba riendo de lo que decía usted me estaba riendo de una expresión que ha empleado las verdades del barquero que mire por donde hacen referencia una persona concreta que conocemos la señora Tejero y yo por tanto no sé por qué se altera usted tanto cuando a mí me ve sonreír o me ve reír y lo atribuye a no sé qué intenciones es decir usted límítese a intervenir y bueno pues se deje ese tono regañón a todo el mundo que no sé que parece que se ha erigido aquí usted en medida de todas las cosas vaya usted a lo suyo y diga lo que tiene que decir y no se ponga a reñir a los demás por otra parte yo le aclaro si es por contentar a mis jefes pues mire ni por contentarles ni por descontentarles porque entiendo que es un convenio beneficioso para la ciudad como lo han entendido también los alcaldes de Fuenlabrada el alcalde de Parla o el alcalde de Rivas que como todo el mundo sabe pues el señor Robles el señor Fraile y el señor Masa son todos esclavos obedientes de Ignacio González y Esperanza Irre por eso lo han firmado señor Delgado Fuenlabrada gobernada por el Partido Socialista Parla gobernada por el Partido Socialista y Rivas gobernada por Izquierda Unida todo el mundo sabe que estos señores son esclavos no tienen voluntad les aprietan un botón y lo que digan Ignacio González y Esperanza Irre hombre argumenta usted de otra forma señor Delgado porque cuando lo han firmado 110 municipios en la Comunidad de Madrid y entre esos 110 están prácticamente todos los grandes menos o casualidad nosotros leganés que vemos en los más listos del mundo pues yo creo que debería usted argumentar de otra forma por lo menos para que le crean un poco los vecinos y bueno pues ya le doy la palabra al señor Alonso una vez que le he aclarado que no es para contentar a mis jefes porque debe ser que tengo los mismos jefes que los alcaldes de Fuenlabrada de Parla y de Rivas señor Alonso muchas gracias señor alcalde primero me gustaría hablar comentarle al señor Montoya que ustedes vienen a este pleno con toda su mala intención de intentar echar para atrás un acuerdo totalmente legal de junta de gobierno la verdad es que tampoco se lo han trabajado mucho ya que han presentado la misma moción que hace un par de meses añadéndole un párrafo más para que vea que desde este equipo de gobierno intentamos buscar soluciones y no problemas no me cansaré de seguir explicando por si no les ha quedado claro los beneficios que para esta ciudad tiene el adherirnos a este convenio deberíamos recordar en este salón de plenos el gran esfuerzo que la comunidad de Madrid y en particular el canal de Isabel II están realizando este gran impulso inversor tiene como finalidad el mejorar las infraestructuras esto lo podemos constatar con ejemplos como puede ser la construcción de un segundo anillo para el agua reciclada este anillo está incluido dentro de un plan para la reutilización de las aguas depuradas destinadas sobre todo al riego de los parques públicos de los ayuntamientos y tiene un coste de unos mil millones de euros otro plan que también se está llevando a cabo es la mejora en el sistema de depuración todo ello para adaptarlo a las exigencias medioambientales que tanto las normativas españolas y europeas determinan en este mismo plan se están desarrollando nuevas infraestructuras para aumentar nuestra capacidad de envasamiento para posibles y futuras sequías todos estos planes forman parte de los proyectos que se necesitan para cumplir las exigencias de las directivas europeas y desarrollar las nuevas instalaciones de abastecimiento y saneamiento cuyo importe asciende a más de 4.000 millones de euros ahora como le interesa al señor Delgado le voy a recalcar el tema económico ya que como hemos repetido en innumerables ocasiones este convenio traería muchos beneficios para los leganenses ya que supondría un aumento para las arcas municipales con un ingreso de 11,3 millones de euros que se cobrarían en un plazo de 12 meses después de la firma pero no todo acaba aquí ya que el beneficio para nuestras arcas es mucho mayor vamos a dejar de retribuir lo que actualmente pagamos a la empresa que lleva el mantenimiento del alcantarillado que supone alrededor de un millón de euros anuales y dejaremos de ingresar la tasa por alcantarillado que anualmente recibe el ayuntamiento por una cuantía de alrededor de unas 700.000 euros por lo tanto y si restamos bien nos sale una diferencia favorable de unos 300.000 euros anuales por lo tanto ¿dónde ven todos ustedes el problema? lo que deberían hacer es una oposición constructiva y no intentar destruir las cosas buenas que trae este equipo de gobierno este convenio solo nos puede traer beneficio para la ciudad y es poco explicable al ciudadano e incluso a sus votantes no apoyarlo ya que van a pensar que lo único que quieren ustedes hacer es que no tengamos dinero para no poder hacer nada así de retorcidos son porque si tan malo es ¿cómo es que el señor Robles alcalde de Fuenlabrada ha firmado y cobrado este dinero? además no sé si saben ustedes le van a pagar un dividendo por las acciones del convenio de gestión de alrededor de 400.000 euros este año también lo ha firmado el distinguido alcalde de Parla el cual tiene el honor de dirigir una ciudad prácticamente en quiebra como casi todo lo que tocan ustedes señores socialistas son ustedes como el genio de la lámpara de Aladino pero al revés en medio de oro lo que dejan son deudas y arcas arruinadas también nuestros camaradas de Rivas y San Fernando tan rojos ellos y tan defensores de lo público también lo han firmado estos alcaldes señor Calles seguro que han sido abducidos por algún extraterrestre para firmarlo no lo sé ustedes verán todos ellos firmaron estos convenios y ¿saben ustedes lo que dijeron los cuatro cuando los firmaron? seguiremos defendiendo nuestros intereses dentro del consejo de accionistas de la nueva sociedad pública del canal señores esto es lo que piden los leganenses defendamos nuestros derechos dentro del canal y no fuera como actualmente estamos le voy a seguir recordando las cuentas para el señor Delgado para que recuerden y no las olviden por lo tanto si sumamos los 11,3 millones de euros del canal que nos daría el mismo año en que firmemos más los 300.000 que nos ahorraríamos cuando el canal pasase a llevar el mantenimiento del alcantarillado más los 400.000 euros que aproximadamente nos darían por los dividendos de las acciones que nos corresponderían la suma nos dejan los 700.000 euros netos para el ayuntamiento todos los años más los 11,3 millones de euros del primer año señor Delgado además de esto señor Montoya ustedes siguen con el R diciendo que si la privatización es lo peor que le podría ocurrir al canal y le recuerdo que actualmente el canal sigue siendo 100% público por actualmente además me hace gracia que ustedes sean los defensores de solo lo público y que estén en contra de todo tipo de privatizaciones y ustedes a Leganés por si no recuerdan ciudad que han gobernado durante 32 larguísimos años han privatizado el 90% de los servicios de limpieza el 100% de jardinería la seguridad privada la asistencia domiciliaria el mantenimiento de colegios y un largo etcétera 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 de servicios municipales ¿qué pasa? que como ustedes lo han hecho así está bien ¿no? pero si otros lo hacen son el demonio que quiere destruir la empresa pública pues no señora bueno señor Montoya deje ya ese discurso anticuado porque ya nadie le cree y menos cuando dos de los pocos municipios que ustedes gobiernan han firmado tanto el convenio de gestión como el convenio de alcantarillado señor Montoya lo que es bueno para Fuenlabrada o Parla no es bueno para Leganés o quizás al convertirse en una sociedad anónima la calidad del agua ha empeorado en esos municipios y ustedes como son tan buenos y solo piensan en el ciudadano actúan como Superman defendiendo los intereses del pobre pueblo de Leganés lo único que van a conseguir con ello es que usurpen la identidad y mosquear a sus compañeros de ULEG que se creen los únicos nobles pepineros que existen dejen de ser cínicos y empiecen a mirar por los intereses de los ciudadanos en vez de mirar por los suyos propios muchas gracias señor alcalde gracias señor Alonso señor Gómez Montoya señor Alonso su intervención no tiene desperdicio no sé por dónde empezar voy a empezar quizá por lo más evidente como vamos a proponer una comisión de investigación en esta moción a poner ustedes la moción y que venga a declarar el señor Robles el señor Fraile y el señor Massa si es que ustedes no creo yo que en un pleno de Fuenlabrada se hable tanto de su alcalde como aquí por lo tanto llámenlos señor alcalde llámenlo y que lo explique él ¿le parece correcto señor Alonso? eso en primer lugar segundo que somos los reyes de la privatización y hable usted de los colegios bien lo que no hacemos es privatizar la sanidad ni privatizar la educación ni el agua tercero que es una empresa pública todavía el canal claro señor Alonso si es que no la quiere comprar nadie si es que hasta Esperanza Aguirre se equivocó en eso no sé si el alcalde todavía era asesor económico de la presidenta por aquel entonces hasta en eso se equivocó pero acuérdese señor Alonso alto y claro lo dijo la señora Aguirre necesitamos liquidez que tenemos que valga el canal a privatizar pero cuando lo sacó no se presentó nadie Alonso estas cosas tiene usted que saberlas antes de decirlas porque quedó usted mal queda bastante mal como cuando dice lo de que ha dicho a ver si lo digo bien que somos campeones de la deuda que las arcas están arruinadas y lo dice usted que en un año ha duplicado la deuda bueno en meses en varios meses duplicados de 30 a 60 señor Alonso si usted aquí tendría que reconocer alto y claro que el gobierno PSOE y Izquierda Unida ha dejado las arcas municipales como tiene que hacer como tiene que ser en unas magníficas condiciones lo que pasa es que ustedes no son capaces de gastarlo y cuando se les deja a ustedes la alternativa de poder hacerlo se equivocan de tal forma que duplican la deuda en menos de un año hombre señor Alonso calle usted por lo menos en eso que es una vergüenza suya suya señor Alonso retorcidos mala intención que somos como el genio malo de la lámpara pero hombre se lo dijo una vez mi compañera Emilia Quiroz al todavía portavoz suyo si al hablar no has de agradar pues mejor calles usted las cosas hay que decirlas de otra forma y menos mentir usted lo que ha hecho ha sido mentir de manera un segundo anillo de agua en Leganés que vale mil millones de euros pero que va a tener el anillo que va a tener el anillo le recuerdo que usted ha dicho aquí ha dicho la verdad segundo porque hay un primero pues pregunte usted cuánto costó el primero mil millones de euros el segundo anillo de agua que va a tener el río va todo el oro del Klondike de Estados Unidos o que va a ser esto pero que está usted diciendo señor Alonso usted no sabe lo que está comentando 700 mil euros al año si ahora ingresamos más por la tasa esta es toda lo que va a aportar el señor Delgado ha sido muy claro cuando le ha dicho los beneficios que tenemos actualmente con el convenio del canal usted no ha podido rebatir ninguno de ellos ninguno ninguno usted solamente habla de lo que va a venir de lo que puede venir de lo que puede llegar y lo más importante de todo señor Alonso no me ha dicho que sea mentira que no hay informe de intervención no me ha dicho que sea un tanto alegal dejémoslo ahí o presuntamente ilegal los informes hechos por el titulado de la oficina y por el jefe de la seguridad jurídica no me lo ha dicho no me ha dicho nada de lo que le he comentado de que sea este pleno el que tenga que aprobar el convenio no me ha dicho nada de eso y mi grupo entiende que es cierto entonces entonces usted en vez de hablar de lo que importa de saber si la junta de gobierno es competente o no de saber si es el pleno usted empieza a hablar de cifras y decir que somos unos malintentendientes mencionados unos retorcidos lo de siempre señor Alonso lo de siempre y encima con argumentos que a usted se le vuelven como un boomerang como un boomerang vuelva usted a decir si tiene datos para ello que este ayuntamiento que este equipo de gobierno PSOE y Izquierda Unida anterior de la pasada legislatura ha dejado este ayuntamiento arruinado que entonces yo sí con todo el respeto le diré alto y claro que es usted un mentiroso alto y claro si lo vuelva a decir insisto como es mentira espero que usted no lo pueda decir nuestra moción es clara duda de la legalidad aclaren no aclaren si es legal o no en segundo lugar dudamos de los beneficios económicos no vuelva a decir que un anillo de agua reciclada vale mil millones de euros insisto salvo que usted me diga que lo que va a hacer es una nueva planta de depuración de agua cosa que no creo que vaya a hacer ni el canal ni el ministerio de medio ambiente y en tercer lugar dudamos claramente del procedimiento entonces por favor respóndanos ante estas preguntas que son las que realmente importan ¿va a ganarle ganes o no? económicamente hablando creemos que no lo hemos dicho alto y claro demuestra usted lo contrario legalidad creemos que es un hecho ilegal o presuntamente ilegal por decirlo más correctamente lo que ustedes han aprobado en la junta de gobierno y tercero el procedimiento incluso llevado a cabo aclárenlo en vez de insultar o en vez de decir que somos más malos que el seo de lo que sea pues no usted diga las cosas y argumentelas argumentelas como hemos argumentado nosotros como ha argumentado el portavoz de ULEJ argumente que lo que falta escucharle a usted es argumento solamente le escuchamos pues eso no, no usted es peor usted es peor malo, malísimo usted según el señor Gómez Montoya no siga argumentando que ya lleva seis minutos eran tres pensaba que como usted me dejaba hablar que todavía tenía tiempo hombre usted también tiene reloj ¿verdad? hombre pero en fin no lo estaba mirando en fin solo por terminar señor Alonso decirle eso que contéstenos argumentenos a lo mejor nos convence eso sí por favor con más estilo se lo pido de verdad gracias gracias señor Gómez Montoya señor Algado gracias argumentar pedir argumentar al señor Alonso como pedir a un olmo que dé peras y al señor Jesús Gómez que le veo que se autorige también en portavoz de su grupo veo que como ya no lo tiene pues se tienen que repartir las tareas entre los dos no se preocupe puedo con los dos el convenio del canal dice el alcalde ¿por qué lo ha firmado Parla o Fuenlabrada y otros muchos municipios? bueno de entrada que yo sepa la Comunidad de Madrid tiene 179 municipios hay 69 municipios que no lo han firmado entre ellos tan importantes como Alcalá de Henares Alcalá de Henares creo que es hasta más grande que Leganés incluso usted dijo un día que era mucho mejor que un comisario pasara de Leganés a Alcalá de Henares que viceversa fíjese que concepto tiene usted en nuestra ciudad que la pone por detrás de Alcalá de Henares miren el dato decisivo miren el dato decisivo ni en Fuenlabrada ni en Parla ni en Rivas ni en algún municipio que ustedes nos quieran esgrimir tenían el convenio de 1968 en ninguno en ninguno y a usted no le hemos oído decir señor Alonso el hecho fundamental de ese convenio que es que más de un millón de metros cúbicos de agua el ayuntamiento de Leganés no paga por ellos ni un céntimo un millón de metros cúbicos de agua que no se paga ni un céntimo y que con este nuevo convenio se empezará a pagar y estamos hablando en torno a uno a dos millones y medio de euros cada año multiplique eso usted por 50 años luego encima es que lo tengo que decir miente como un bellaco señor Alonso ¿cuánto está presupuestado por su concejal de Hacienda que se va a recaudar por la tasa de alcantarillado? lo sabe usted se lo digo yo un millón cuatrocientos mil euros ¿cómo usted tiene el cinismo de decir que el contrato de mantenimiento es un millón de euros cuando son ochocientos mil? fíjese usted cómo hace la suma y la resta el contrato de mantenimiento son ochocientos mil euros al año y por otro lado dice que por las tasas se recaudan setecientos mil cuando el señor concejal de Hacienda tiene previsto recaudar un millón cuatrocientos mil por las tasas de saneamiento pero se puede ser se puede mentir tanto se puede ser tan descarado en la mentira se puede ser tan cínico señor David Alonso esas son las cuentas que ustedes una vez más los ciudadanos están demandando un informe económico que justifique lo que están ustedes diciendo que no hay ni uno palabra de Jesús y palabra de David todo muy bíblico pero nada de verdad nada de verdad ningún informe después de un año y medio fíjense como los del canal no se creen lo que venden fíjense como los del canal no se creen lo que venden que ya les dicen un 26 de julio del 2011 estimado alcalde tal y como quedamos el pasado martes 19 de julio estamos hablando del año 2011 te envío el argumentario para llevar a cabo la incorporación activa al canal de Isabel II el argumentario porque es que esto no se vende no hay manera de digerirlo hay que contar unas cuantas mentiras o medio verdades para ver si cuela el argumentario fíjense lo que le costó al señor Gómez asimilarlo que desde el julio de 2011 hasta casi un año después no trajo nada a pleno un año sin traer esto a pleno porque sabía que esto era infumable era infumable pero eso sí salió a la prensa diciendo que los vecinos de Leganes iban a perder 30 millones de euros y ahora dice usted que hemos perdido dinero o que vamos a perder dinero por las acciones si nosotros ya no nos podemos incorporar al accionario del canal como usted en sus cuentas habla de acciones y de dividendos si nosotros no estamos en esa sociedad y vuelvo a la señora Pérez Carrillo que ha oído y no está para poderla hablar del tema que ella ha introducido en un debate anterior cuando se constituyó el canal de Isabel II fue el 1 de julio de 2012 ¿cómo puede ella hablar de dinero de Fuenlabrada de Parla y de no sé dónde del año 2010? ¿a qué se refiere? si esa empresa y esas acciones se constituyeron en el año 2012 a mitad de año y no se ha venido con las cuentas por eso ni se la ha contestado porque no merece ni la pena no merece ni la pena igual que unas pequeñas elecciones de bus usted sabe jugar al mus ¿no? cuando uno envida y el otro no quiere te la llevas el señor Martín Illarregui se le envidó a que aceptara el reto y no lo aceptó no aceptó el reto y vienen ustedes a que decir que el delgado tiene que dimitir y reprobarse pero por favor si ustedes es que encima pierden todas las bazas y luego quieren apuntarse 31 señor Alonso yo creo que los datos son más que evidentes y usted no lo ha podido ni contrastar ni rechazar 153 millones de euros de pérdida que salen que esto como diría el señor Alarico de sumas y restas son muy sencillas ahora por el lado bueno del nuevo canal del nuevo convenio recibimos 11 millones 200 mil y nos ahorramos más o menos la mitad del contrato de mantenimiento todo eso multiplicado por los 50 años de nuestro nuevo convenio sale que tendríamos de pérdida 123 millones de euros porque habría que pagar el agua habría que pagar el agua señores el agua estamos hablando de cerca de 3 millones de euros al año multiplicado por 50 son 150 millones de euros que los ciudadanos de Leganes van a tener que pagar durante los próximos 50 años por su maravilloso nuevo convenio y luego está por el lado voy concluyendo señor Gómez el actual convenio del canal favorece además el ingreso de al menos un millón de euros anuales en tasas por saneamiento unas tasas que ahora nos vamos a despojar de ellas y se las vamos a entregar al canal y a la comunidad que van a fijar ellos las tarifas ahora vecinos de Leganes tenemos una soberanía sobre lo que nosotros podemos aplicar unas cuotas tributarias que fija el pleno unos baremos o amortiguamos en función de la voluntad política que en cada corporación haya a partir de este nuevo convenio será el canal y la comunidad de Madrid los que determinen el régimen tarifario nos pueden multiplicar por 3 o por 2 o por 25 por lo que quieran porque con una lógica de ánimo de lucro es normal que el canal de S.B. II quiera cobrar lo que crea oportuno eso es lo que usted tiene que contar señor Alonso y no las cuentas de la vieja 153 millones de euros pierde Leganes en 50 años no ha dicho nada sobre el agua gratis que es lo que tenemos ahora y se ha empeñado el canal continuamente en quitarnos o que algún ayuntamiento picara algún gobierno picara y nos quedáramos sin ese convenio pues el único que ha picado han sido el de ustedes y por qué dejo otra vez la pregunta en el aire no quiero hablar ni de sobres ni de comisiones ni de favores a nadie pero dejo la pregunta en el aire señor Alonso y le vuelvo a derretar por favor después de un año y medio ni un solo informe de intervención ni de un técnico municipal que justifique los pros y los contras de ambos convenios ni uno solo y en su intervención la vuelta a decir ni uno solo es más tampoco ha dicho si ya han firmado ya el convenio lo han firmado es la otra pregunta el día 17 se aprobó junta de gobierno lo han aprobado estamos hoy a 11 de febrero lo han aprobado lo han firmado lo han firmado por qué no lo han firmado a qué tienen miedo por qué no se firma quién se está oponiendo qué está pasando en el canal esa pregunta tampoco nos la conteste usted señor Alonso son muchas preguntas y muy pocas respuestas las que usted está dando y solo una realidad incontestable a 50 años Leganés pierde 150 millones de euros nada más gracias señor Delgado señor Alonso muchas gracias señor alcalde señor Delgado su credibilidad la verdad es que es muy cuestionable y sus fuentes me imagino y me parece que también y aunque lo ponga usted en todas las vallas publicitarias de Leganés los ciudadanos no le van a creer nada porque ya le conocen señor Delgado no tienen ni idea de que el alcantarillado no hace falta firmarlo hace en junio cuando se firmó el de gestión por eso fue en Labrada y otros municipios lo firmaron con anterioridad es decir por eso está firmado y aparece en el Bocán en el 2010 por eso señor Delgado para que usted sepa lo que hay realmente en cuanto a usted señor Montoya nosotros trajimos este convenio desde el primer día y siempre hemos intentado aprobarlo por pleno para ello lo hemos traído varias veces a él sin conseguirlo este objetivo de firmar el convenio que creemos es muy beneficioso para nuestra ciudad pero como dijo el señor alcalde y para que vean que no nos quedamos quietos y trabajamos al servicio de los ciudadanos intentamos buscar y al final hemos encontrado una forma jurídica que nos permita las mismas ventajas económicas y calidad de servicio que ya disfrutan otros 120 municipios no alrededor de 110 perdón usted entre los que están pueblos como Fuenlabrada Parla Rivas y San Fernando de Henares además señor Montoya pregúntele usted a sus compañeros más allegados de Fuenlabrada o de Parla si les ha ido mal con la firma del canal porque parece que esto es malísimo madre mía y seguro seguro que perderán dinero seguro por eso son tan buenos gobernantes a mí lo que me hace gracia aunque no me sorprende después de lo que les voy conociendo es por qué no han echado del partido a estos dos alcaldes díscolos que no defienden la empresa pública si le digo la verdad en parte no me sorprende en absoluto ya que hace poco estuvimos en este pleno discutiendo sobre la mancomunidad del sur y ustedes defendían y hablaban de los buenos que son los consorcios desde el punto de vista de la colaboración público-privada si esta colaboración es buena para recogida de basuras por qué no lo es para el canal no me extraña tiene que copiar lo que hacen sus mayores ya que dependiendo del día del tiempo y la hora que se levanten piensan si la misma propuesta está bien o mal eso sí que es ideología le voy a poner un ejemplo en Madrid ustedes o entre comillas siguen siendo españoles ¿no? en Cataluña una parte de ustedes vota por la independencia bueno vota o no votan en el país vasco no sabemos lo que son y en el resto pues no tienen ningún tipo de criterio lo mismo le pasa en este municipio unas veces defienden lo público otras veces lo semiprivado o incluso lo privado ya que fueron ustedes como les he comentado anteriormente los que privatizaron la mayoría de los servicios públicos de esta ciudad por favor aclárense porque como sigan así van a perder los pocos votantes que todavía les han quedado en cuanto a usted señor Delgado lo que debería hacer después de lo que hizo con el señor Martín Illarregui es dimitir así se lo digo dimitir ya que por dos veces ha metido usted en la pata realmente una cuando le dijo eso al señor Martín Illarregui y se apostó su cargo y dijo que Fuenlabrada no había cobrado ni un duro del canal cuando le he demostrado y se lo puedo demostrar por el bocán y por lo que le ha enseñado anteriormente mi compañera Mari Paz que la firma del convenio de alcantarillado ya le había supuesto 12,3 millones de euros al ayuntamiento de Fuenlabrada más otros 18 millones o casi 19 en este caso de acciones que tienen ya en su poder que le va a suponer para principios de año si no lo han cobrado ya estarán a punto de cobrarlo 400 y pico mil euros de dividendos si eso no es dinero que venga usted y nos lo demuestre también por lo tanto señor Delgado me imagino que está tardando ya en dimitir ya que usted es muy dado a pedir dimisiones pero nunca acepta ninguna otra posible solución que usted comentó al señor alcalde y que quedó totalmente plasmada para no firmar el convenio era su intención de aumentar los impuestos o recortar el sueldo de los funcionarios ¿eso se lo ha contado usted a los funcionarios? no, ¿a que no señor Delgado? señor Delgado le voy a dar un consejo y sabe que usted que le tengo bastante aprecio pero creo que le está superando su orgullo y poco a poco le está y este orgullo poco a poco le está matando señor Delgado yo a usted no le he llamado nada y le estoy diciendo ¿vale? así que si quiere demostrarlo eso pues dígamelo usted y lo demostramos ¿vale? por último señora Tienza entendiendo que ha sido una equivocación política por su parte uy señora Tienza estoy con usted señora Tienza que ya le tengo cariño ya ¿eh? le tengo cariño señora Tienza entiendo que ha sido una equivocación política señor Montoya por su parte traer esta moción ya sí usted usted es que como siempre me toca señora Tienza ya le tengo cariño le digo por eso de todos los municipios de la comunidad le han dejado solos les pido que no se obcequen y pediría que reconsideraran esta moción y vieran la posibilidad de apoyar a esta corporación que lo único que quiere es el beneficio de este municipio muchas gracias señor alcalde gracias señor Alonso pues concluya usted con todo el cariño señor Gómez Montoya bueno lo pone usted peor que la otra vez señora Alonso ustedes insisten en esa táctica de de intentar separar para manifestar que son ustedes más que los demás y se ha pegado aquí usted un speech de no sé qué catalanes vascos y españoles para intentar justificar tampoco sé muy bien el que usted sabrá yo solo le digo que colocar banderas de España no le hace usted más español que a mí no lo hace y le puedo demostrar cuando quiera sobre todo porque tengo más años que usted no sé cuántos pero seguro que tengo más que yo he hecho más por España que usted aunque solo sea por el recorrido de la edad que tengo por lo tanto en vez de traer a colación a la patria cada vez que nos viene bien vamos a rimar el hombro en vez de poner palabras como dice el poema en segundo lugar señor Alonso no ha respondido a nada de lo que le he dicho por lo tanto concluyo que este documento es presuntamente ilegal segundo que es el pleno quien tiene que aprobarlo tercero que ustedes han cometido presuntamente una prevaricación por haberlo aprobado a Junta de Gobierno y cuarto los beneficios económicos para este ayuntamiento son ninguno ninguno alto y claro y un consejo señor Alonso las réplicas no pueden traer las escritas porque le pasa lo que le ocurre con el señor Atienza que al final tiene usted escrito aquí señor Atienza sin darse cuenta de que es el señor Gómez Montoya el que le ha hablado entiendo que eso tiene que ser algo más de rodaje y se le dio con todo el cariño las réplicas y las dúplicas tienen que ser para que el debate sea vivo y esas cosas tienen que ser improvisadas porque si no si no le ponemos pasión si no le ponemos vocación a esto que hacemos aquí no dejarán ustedes de ser los burócratas de siempre y aquí no venimos a aplicar diferentes conceptos presupuestarios porque así lo marcan no aquí venimos a dirigir la ciudad y hacer lo mejor para los vecinos y usted hoy señor Alonso lo único que ha demostrado es que es un gestor punto un gestor y además malo gracias gracias señor Gómez Montoya hombre dejé que usted cada uno que cada uno se prepare las intervenciones como quiera es que como ustedes son tan previsibles muchas veces casi se puede llevar previamente por escrito lo que se va a responder es que se está estrenando últimamente como portavoz últimamente estaba el señor Atienza casi supliéndole si entramos en eso dejémoslo así señor López Montoya que llevábamos la sesión tranquila estoy bastante calladito lo que pasa es que no me dejan ustedes están aludiendo casi constantemente fíjese que en la última al señor Delgado ni le he contestado ya porque para qué total muy bien pues pasamos si les parece a la votación del punto undécimo los que voten a favor en contra queda aprobado por mayoría hacemos un breve receso de cinco minutos ¿no? por favor ¿no? Gracias.